Hive Open Mic, semana 48, usuario Jesús LNRS Chiquitita dime por qué Dolor hoy te encadena En tus ojos va Una sombra de gran pena Quisiera verte así Que quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú Con mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Asegúrate conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Y las penas Y las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que flores que florecen Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Y allá ya no hay que llorar Quiero verte sonreír Sonreír para compartir Para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita Chiquitita